Te importo destrozarme la vida y arrastrarme esperanza de espanto Te importo que siga mirando el amor de sueños, no es cierto que no Te importo que grite la rodilla, no me hagas sufrir este modo ¿Qué eres? Porque me hagas tu vida de todo, cerrando mis ojos a tanto dolor Vos me has hecho mucho daño, te adoraba y me mentira Pero tanto, tanto daño, todo el daño que morirá Y te parece todavía que te puedo perdonar Vos serás como una herida, un par de tu vida Pero otra cosa jamás Si era yo, quien yo hubiera mentido Quien tuviera el denominado de la cara a mi con Con la pura verdad, con los cantos No es cierto que harías lo mismo que yo Te importo que sé lo que digo Porque puedo gritar lo que siento Porque ya, no sos lo reto, no sos mi locura Ni siquiera tu amor Vos me has hecho mucho daño Te adoraba y me mentira Pero tanto, tanto daño Todo el daño que podía Te parece todavía que te puedo perdonar Vos serás como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Vos serás como una herida Para el resto de mi vida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás